Por supuesto que esto de la nación es muy importante, ¿no? Estos tipos quieren hacer desaperosición de la historia, como si no existiera la historia, que ponen esos animales y todo eso. Ahora, las naciones revolucionarias han sido las revolucionarias. Y además, este río, ellos quieren, cuando quieren sacar a los dos, todos se roban, 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 se roban. Y a mí lo que más me aterra de todo esto es, ¿cómo le han llamado a la policía a la gente? No les he enseñado de lo que se usaron porque ya lo dijeron todos los abiertos. No les he enseñado de lo que se usaron, de lo que se usaron porque ya lo dijeron todos los abiertos. Y a sacar, una foto, una foto, una foto copia. Y una foto. Que le he le 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 le. Y no me quería sacar a la foto copia. Y un señor. Y dije, me voy a sacar un soporte, pero ese daño. No lo voy a comer. Y un señor, muchos años después, voy a comprarle un soporte para poner el cuadro, lo tengo arriba de mi casa, despidando. Un señor me abrió, me empujó. Y me dijo, ¿qué trae? Fotos familiarinos, señor. Entonces me empezó a hablar de todo que se tira. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Y las empleadas de la casa de fotos, de los cuantos hay clientes, ¿eh? Acá no se puede hablar de política, me decía. No se puede hablar de mentes. No se puede hablar de mentes. La política es una mala palabra. Nadie lo dejó. De ahí, me voy a comprar a un negocio, un minuto. Había tres tipos. Pero tres bien, está mi fita negro, de los bien menos, ¿no? Entonces eso compré que lo tenía que comprar, los tipos que estaban hablando con el chino del día. Bueno, claro, bueno, empezaron a decir ¡Ellos! Que era la misma, no mentes. Que Cristina era para hablar de la misma. y es tan terrible, el lavado de la cabeza que le ha dicho a la gente, no se puede hablar en la calle. Esto no es, no sé lo que es una lista de un gran, no es una lista de un gran, pero tampoco es una democracia. Cómo en la calle no puede ni nombrar a la Cristina, porque si no fue a la Cristina, y yo la nombra a la casa y puede imaginar, y me expreso, me dicen de todo. Y la policía me empuja. Y el otro día uno me tapó y le dije, mira, no, no me tocó, porque Dios va a ser terminada en calor. Digo que éste les dio, éste les dio, les dio soja, y ustedes ahora están, como lloraban la dictadura, ahora se aprovechan cualquiera. ¿Ustedes creen que la gente se importa? Nadie se importa. No. Pero nadie. No. No. No, no. No, no. No.